Podium Podcast y Estela Films presentan El Tigre, una ficción sonora escrita y dirigida por María Ballesteros y José Antonio de Pascual. Narración de Aitana Sánchez Gijón. El tigre es la especie de felino más grande del mundo. En estado salvaje, los tigres macho alcanzan los 270 kilos y llegan a medir más de tres metros. Es un depredador que necesita comer dos toneladas de carne al año y se encuentra solamente en el continente asiático. Pero nuestra historia no transcurre en Asia, sino en Fregenal de la Sierra, provincia de Badajoz. Una tierra de encinas, alcornoques y cerdos. Así se llama un cerdo. Y el señor que llama a los cerdos es José Luis. Si de algo sabe José Luis es de cerdos. Sabe que si un cerdo anda solo, es probable que esté enfermo. Que si los cerdos se sienten encerrados, comerán tierra hasta morir. Y sabe sobre todo lo que vale un cerdo. Alvarito, ¿pero qué pasa sin vergonza? Aquí está la feca, ¿no? Y este es Alfonso, el nuevo marqués de Casa Alta, dueño de todos y cada uno de los cerdos que cuida José Luis. Alfonso, lo único que sabe de cerdos, es que le gusta el jamón. Oye, perdona, perdona. ¿Podrías darme estas cajas ahí arriba, por favor? ¿Cómo? José Luis venía de limpiar un depósito de purines y repartir 50 sacos de pienso cuando le interceptó el marqués. Sí, mira, ahí subes las escaleras y ahí a la derecha, verás que hay un arco muy grande. Sí, ahí. Gracias, ¿eh? El porquero, que ya se iba para casa, se mordió la lengua y fulminó al marqués con la mirada. Pero Alfonso no se dio ni cuenta. No, que no, te vas a traer, te vas a traer, que no, déjate. ¿Qué te digo que no, hombre? Al final me voy a enfadar. Ahora, vas a flipar con las sorpresas aquí dentro. No, no vas a flipar. No, olvídate del cumple de Luis. No, no, esto es... Dame un segundo, Álvaro. ¿Las has puesto en frías, verdad? No. No, vamos a tomar las tres resalientes. Mira, tienes un congelador ahí buenísimo, a la derecha uno grande. Si las puedes ir metiendo todas. Gracias, ¿eh? Sí, trillón de gracias, de verdad. José Luis, con otras tres cajas de cerveza en las manos, caminaba hacia la casa cagándose en las manitas muertas del marqués. Un niñato que lo tenía todo sin haber dado un palo al agua en su vida. No como él, que llevaba trabajando en la finca desde que tenía 16 años y no ganaba ni 1.300 euros. Cualquiera de los 500 cerdos que tenía a su cargo valía más de la mitad de su sueldo. Esa misma noche, solo en Champán, el marqués y sus amigos se iban a beber lo que Guilo ganaba en un año. Y no sabe lo que tiene. Será que oculta. José Luis llegó tarde a casa esa noche. Se acostó junto a Mariló, que ya estaba dormida. Cuando sonó el despertador, apenas había dormido tres horas. Son las cinco y media de la mañana. Muy buenos días desde tu emisora de radio de la Sierra Suroeste. Y están pasando muchas cosas ahí fuera que vamos a contar a partir de ahora. Una nota de agenda primero. El circo Quirós va a estar en Jerez de los Caballeros del 21 al 23, con tigres, leones y demás bestias salvajes. De ahí, donde siempre, planchado. Vaya. Venga. Un besito. Me voy. Llévate a la basura. ¿Eh? Que te lleves a la basura, gordo. A las seis de la mañana, cuando José Luis estaba llegando a trabajar, la fiesta del marqués alcanzaba otro pico de desmadre en el patio del cortijo. ¡Oh, Dios mío! Esto es lo que me falta de mí. ¿Qué va a esperar? Espera tú, el payaso este ya que ha liado. Willow aparcó el coche en la parte trasera del cortijo y recibió un mensaje de Rafa, su capataz, diciéndole que quería verle inmediatamente en su despacho. Dime, Rafa. Bueno, Willow. Dime. Vamos a ver. Estoy viendo aquí el recuento de cerdos y aquí un problema. ¿Qué pasa? Me faltan tres cochinos. ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo? ¿Que me faltan tres cochinos? ¿Que si me lo puedes explicar? Rafa, eh, pues... Yo los cochinos los conté ayer tarde cuando fueron a las capas. Uh-huh. De hecho, le eché tres sacos de pienso, ¿eh? Vale. Y estaban todos. Además, no sé si los habrá visto, pero es que están preciosos. Entonces, y es que yo creo que me estás tomando por tonto aquí. Me estás diciendo entonces que yo no sé contar. O sea, que el recuento... Rafael, yo no sé si te estoy diciendo que no sabes contar o si sabes contar. Yo lo que te estoy diciendo es que ayer tarde estaban todos los cochinos allí. Mira, para empezar no me levantes la boca. Eso para empezar. ¿Por qué te estás diciendo? Porque faltan tres cochinos y los cojones. A ver, que te calles. Aquí el que está hablando ahora mismo soy yo. Y yo te estoy diciendo aquí que faltan tres cochinos. ¿Y sabes qué te digo? O aparecen o los pagas. ¿Y sabes cuánto valen? Ya que no sabes contar cochinos, te voy a decir cuánto valen esos cochinos. Esos tres. Valen 500.000 pesetas. Así que ya puedes ir a buscarlos o a poquinar. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Me vas a cobrar mil cochinos? Sí, yo creo que tienes oreja. Ahí te has enterado, ¿no? ¿Pero que me vas a cobrar mil cochinos? Que sí, que sí. Que esto es lo que es. Así que mira. Pues no te preocupes tú que van a aparecer los cochinos, hombre. José Luis salió del despacho de Rafa dando un portazo. Después de comer, cogió el coche y se fue al chozo media hora antes de terminar su jornada laboral. Sus compañeros de trabajo, José Mari y el Paloma, llegaron tres horas más tarde. Allí cuando terminé yo, que yo estaba hasta los cojones de aviarle los guarros al subnormal este, me viene y me dice que le suba la cerveza y que se la meta en frío. No, pero yo lo enteré. Digo, eh, digo, te voy a decir una cosa. Estoy hasta la polla ya de que tú, eh, después de la que yo tengo yo encima, vengas tú, pues tú no has buscado un catering sobre la polla. Lo puse bonito, luego escúchame. Tanto que se dan, tanto que se dan de que tiene mucho dinero. No, pero escucha, se quedó al lado, no me pilló, no me pilló. Pero te escuchó decirle. No, no me va a escuchar. Escúchame, digo, Alfonso, te voy a decir una cosa, que mi jornada laboral ha terminado aquí, ¿sabes? Se quedó, madre, se quedó al lado. Con tanto dinero que dice que tiene. Sí, no, y ahora me quiere cobrar los guarros, no. Que me quiere cobrar los 800, 2.400 no me quiere cobrar por los guarros. Si el pobre no distingue el toro entre las vacas, tú sabes que esta gente... Ah, sí, ¿este qué vas a ver? ¿Este qué vas a ver? Nada. Por ahí en Madrid, nada más que no sé lo que habrá hecho en su vida. No, pero estos que han estado, han estado toda la noche de orgullo. Toda la noche. Todas las fiestas que se corren ahí, eso no... No, escúchame. No lo lleva camino. No, pues a putas y todo. Esto es un miedo. Las cortinas, yo he visto las cortinas de la habitación esta que es de aquí para el rincón. Esa está descolgada. Esos se han metido todos allí, han formado la de la vida en Santa. Esos se han juntado todos allí. Son unos golfos, ¿eh? Sí, sí, eso no. No, pero espérate. Tú no sabes cómo estaba ese. Ese estaba que... No, yo lo he visto con la camisa por fuera, todo despeinado. Es impresionante. No, es una zurcia. Una pena. No, eso... Que así esto lo hunde todo. No, un descontrol, un descontrol. Y yo, escúchame, he estado hablando con Manolo, con Manolo Alcojo, y que ha escuchado tiros esta noche. Yo me he encontrado un casquillo de bala de un 300 en la cancilla donde está la... Donde tenemos la novilla cebándola. Y ese rifle, ese casquillo, esa munición es grande. No me digas más. Eso lo usan para los safaris y eso para aquí no hay. Una sobrina mía que trabaja en el centro ha ido un hombre de aquí de la... Que yo creo que, esperemos a ver si no es el dueño, a una herida que tenía en la mano. Que no saben de qué se la... ¿Eso de qué va a ser, Samari? ¿Tú sabes de qué es, no? Eso con la borrachera santa, ya con el cerrojo de rifles. Esos rifles tienen mucho cojones. Madre mía. No, esos han estado toda la noche pegando tiros para ahí. Y te voy a decir una cosa, nos matan, ¿eh? Era la una de la madrugada y fuera diluviaba. José Mari y el paloma se tomaron la última antes de irse a casa. Pero José Luis quiso quedarse. El paloma le insistió para irse juntos. Pero él, por toda respuesta, se abrió otra cerveza y dijo que tenía cosas que hacer. Tres horas más tarde, José Luis estaba sentado en la cocina de su casa, temblando y cubierto de sangre. Se encendió un cigarro y al oír la puerta, se sobresaltó. ¿Qué haces ahí en la cocina? ¿Qué haces levantar? ¿Qué te pasa, Uylo? No me pasa nada, Mariló. ¿Cómo que no te pasa? ¿Qué haces levantar? Uylo, pero más a ver, chiquillo, pero... ¿Qué no pasa? ¿Por qué te pasa la cabeza? Pero que viene lleno de sangre. Que no, que no. Uylo, que no me pasa nada. Pero más a ver, Uylo, la cabeza. Si tienes la cabeza abierta. Eso es que me dan una encina al salir del chozo, Mariló. Pero más a ver, chiquillo, pero si tienes la camisa, el pantano, si vienes entero. Que no pasa nada, no pasa nada. Venga, acuéntate, Mariló, acuéntate. Mariló, ¿cómo me voy a... Siéntate aquí. No, Mariló, déjame, acuéntate, venga. Mariló. Vamos a ver, Uylo. No, Mariló. Pérate que te quite esa sangre, ¿cómo me voy a acostar? ¿Cómo me voy a... No apriete, no apriete. No apriete, espérate, más a ver, Uylo. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Dónde te has dado? Que me he dado... Al salir del chozo, me he dado en la bajera de una encina. Pero que hacían el chozo a las cuatro de la mañana. ¿Pero con quién? ¿Cómo te van a dejar ellos venir así? Que sí, que no, es que... ¿Tú has venido conduciendo hasta aquí, Uylo? Sí, solo, solo, Mariló, solo. Uylo, con el coche, esta casa sí, con la... No, el coche, el coche se me ha estropeado. Mira, mami, ¿qué me estás contando, Uylo? Mariló, al salir del chozo, me he dado... Que viene debido. Que no, Mariló, que no. Escucha, dime qué ha pasado. No habrás cogido a nadie, no te habrá pasado nada, ¿no? No, Mariló, que no, hombre, que no. Pero, mami, Uylo, si viene... Me acoges a alguien, que no, hombre. Eso no te lo has hecho con una encina, es el día que soy yo. Que sí, Mariló. Mira, a mí no me pongas por tonta. No, si es que venga, vengo, porque es que vengo andando, venga. ¿Qué? ¿Cómo vas a venir andando, Uylo? Que se me ha estropeado, se me ha estropeado el coche. ¿A dónde o después o cuándo se te ha estropeado? Cuando venía para acá, Mariló. ¿Cuándo venía para acá? ¿Y te has dejado el cochetín? ¿Ya has dejado el cochetín? A ver, Uylo, que ya está yo mío. Venga. Ya está, hombre. Que no apriete. Uylo, que esta vez ya te has pasado de roca. No. Son las cuatro de la mañana, que es un día de diario, ¿no? Venga, sí, venga. Esto no me parece, vamos. No, no, al centro no. Sí, vamos, y al centro no. No, 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 al centro no. Si es que no soy capaz de cortarte la sangre, Uylo. No, no, no. Al centro no, por favor, venga. Pídate tranquilo y escúchame que tenemos que ir al centro. O vamos al centro o llamo yo que vengan a casa, pero tú así no te puedes acotar. No, 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 al centro no podemos llamar, Mariló. Venga, Uylo. Sí, porque esto tiene que poner puntos. Esto es pa' puntos. Mira, que no soy capaz de pararte la sangre. Bueno, venga, venga, venga. Estoy aquí apretando y no puedo, Uylo. Pírate. Venga, nos vamos, vístete, cámbiate esto. No, 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 que no me puedo. Que te quites esta charla. Que no. Que nos tenemos que ir, Uylo. Mariló, que he dicho que no. ¿Cómo que no? Vamos ya al centro, chiquichos. Que se van a despertar los niños. Un tigre. Pero, Mariló, ¿qué te estás diciendo, Uylo? ¿Qué dices de ti? Un tigre, Mariló, que me he cruzado con un tigre. Pero, Mariló, ¿bebido y encima con tonterías y payasada? Sí, que lo ha soltado bien peinado el Alfonso. Y luego cruzado en el camino y se me ha ido el coche. Ah, que se te ha ido el coche. ¿Ya no te has dado la encina? No. Ahora se te ha cruzado el coche. Sí, se me ha cruzado el tigre. Pero que yo no me estoy en el grande. Que eso lo usan ellos. ¿Tú no ves que esta gente está harta de todo, Mariló? Que esta gente está harta de todo. 30.000 euros que me han dicho que han pagado por matar tigres. Pero, Mariló. Un tigre enorme. Eso es lo de la fiesta que me estaban diciendo. Sí, esa fiesta. Que venían los tontitos. Sí, sí, se lo puedes preguntar, Paloma. Se lo puedes preguntar, Paloma. Ahora mismo vamos, que te cure esa cabeza. No, no se puede. Que no me va a creer nadie. Pero es que, ¿cómo que no te vas a creer? No, no, no. Que no me lo va a creer nadie, Mariló. Ahora mismo parte de lesiones. Lo que esté aquí, la cabeza. Vamos a la Guardia Civil. Habla, va. No, no, no. Nos llamo a Rafa. Que me da lo mismo que sea a las 5 de la mañana. A Rafa. A Rafa no. Pero, ¿por qué es? Pero Rafa no sé. Rafa creo que estuvo anoche. Bueno, pero a mí me da igual que está allí. Rafa, como si quiere está. Que me da lo mismo. Que Rafa está con el bien peinado, Juan Arcuso. Pero, Mariló, en una fiesta... Mariló, lo que yo te diga. Que han soltado un rifle para matarlo. Estaban todos borrachos y se le ha ido el rifle. Se le ha ido el tigre. Pero tú el tigre lo has visto. Pero que si tú comprendes que yo podría decir que he visto un tigre en el camino. Pero tú escúchame, tú escúchame. Pero tú el tigre lo has visto. Has escuchado El tigre. Una ficción sonora presentada por Podium Podcast y Estela Films. Narración de Aitana Sánchez Gijón. Ya disponible en Podium Podcast y el resto de agregadores.